Los accesorios pueden hacer que de verdad su atuendo luzca mucho más casual, mucho más elegante o hasta colorido. Y hoy queremos mostrarle hermosos diseños de bisutería, pero con piedras colgantes. ¿Cómo son y cómo los podemos combinar? Bueno, precisamente para eso está hoy con nosotros Alejandra Monsol. ¿Qué tal, Ale? Hola, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias a Dios. Viendo las bellezas que traes hoy con piedras colgantes, ¿es así? Exacto, exacto. ¿Cuál es la principal diferencia entre un collar, entre collares colgantes y un collar que es el tradicional? Sí, es súper sencillo. El collar es lo que viene a abrazar nuestro cuerpo, puede ser nuestro cuello, puede ser una cadenita o elaborado con diferentes materiales. Y el colgante es el que cuelga, el que por lo general va a llamar la atención. ¿Ves? Por ejemplo, este mío viene a complementar el de arriba, que tengo un collar sencillo, y lo guinda o cuelga en una cadena, ¿verdad? Entonces, siempre es como esa pieza central que vamos a querer destacar. Y por años, siempre ha sido de los favoritos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver a las modelos que ya están listísimas. Ahí van a aparecer en pantalla y ustedes van a ir viendo más o menos cómo decidió Alejandra combinar cada uno de los estilos. Ahí estamos viendo en pantalla este colgante que tiene, que es como más de color, ¿cierto? Sí, ¿viste? El del centro que tiene Yelani, el collar, ¿verdad? Que es lo que abraza el cuello. Es una mezcla de piedras semipreciosas, ahí hay turquesas, onyx, ¿verdad? Y tienen varios colgantes, ¿verdad? Y si ves, no es solo uno. Indiscutiblemente la mirada se va a ir para el frente de ese collar, ¿verdad? Por los tonos, pero sin embargo hay que tener en cuenta que cuando vamos a utilizar un collar, ¿verdad? Así, tan llamativo, que es complemento, entonces tenemos que tener cuidado con qué lo vamos a combinar, ¿verdad? Con el color de la ropa que vamos a escoger. Ok, bueno, ahí lo tienen. Claramente ella se le ve lindísimo porque además su ropa hoy, ¿verdad? Es con colores neutros, entonces llama muchísimo la atención el collar con estos colgantes y este color lindísimo, además de la pulsera. ¿Qué material decías que son? Bueno, en el collar, que es donde está lo que cuelga, hay onyx, turquesa, coral, onyx blanco, cristales. Todas esas piedras son las que estamos justamente viendo incluso en la pulsera. En la pulsera, que también ves qué lindo, cuelga perfecto. Y si ves, la pulsera es sencilla, ¿verdad? No compite con las piezas que tiene el collar, pero es precioso. Y por ejemplo, quisimos que se vistiera así sport, porque a veces creemos que un collar va a ser siempre que nos veamos muy elegantes. Y no, lo que va a ser es sumar femineidad, que nos veamos como delicadas, ¿verdad? Pero si ves, ella anda vestida súper, súper sport, ¿verdad? Esos zapatos divinos, platos. Bueno, vamos a ver ahora esta otra opción y esta alternativa de pulseras, que además tienen sus colgantes y el collar lindísimo. No solamente el que abraza el cuello, como decía Alejandra, sino el más larguito. Exacto. Bueno, ves, ahí es como el ejemplo de la cadenita, que cuelga el corazón, que es precioso y tiene un tamaño grandísimo. Esos son de nuestros favoritos y tiene un detalle de perlas, porque en la marca pues siempre tratamos como de sumarle ese estilo lindo y delicado, ¿verdad? Y lo combinamos, Thais, con un collar corto, con también las piedras parecidas y perlas, para que no compitan. Y se ve precioso y es una medalla San Benito, que sabemos que las aman, ¿verdad? Le puedes dar el largo. Lo bueno con los collares de colgantes es que vos puedes combinarlos perfectamente y puedes hacer como set diferentes, ¿verdad? Nunca se van a ver iguales. Hoy pueden usar solo una cadena, mañana pueden agregar un accesorio más llamativo. Bueno, vean ustedes, estas que me puse yo ahorita, bueno, ahí tienen esta opción para las que les gusta lo más discreto también en cuanto a pulseras, porque pienso que se puede quitar una, un par y ya queda un poco menos cargado, pero igual se ve lindísimo con esta combinación que usted decía. Vean esto, pareciera como que Alejandra sabía cuáles colores iba a traer yo a mi vestario hoy. Esto igual, trae estos colgantes que son bastante discretos, lindos. Thais, te voy a mostrar. Este es el frente, siempre les digo a las chicas que este es el frente de las pulseras, ve que divinas. Entonces ahí lucen, lucen perfecto, ¿verdad? Y vean cómo se pueden utilizar juntas, ¿verdad? Tenemos unas que son un poquito más delgaditas, pero yo, ahora que me preguntaste, siempre las uso juntas para que brillen, ¿verdad? Bueno, excelente. Ahora sí quitámelas porque ahora sí no me las voy a poder quitar yo solita. Vamos a ver a nuestro siguiente modelo que trae tonos bastante fuertes, de verdad, en la ropa, que es el rojo. Llama mucho la atención, pero contrasta bastante bien con el tono de la pulsera y del collar, que no es un blanco blanco, ¿cierto? No, es como un blanco lechoso. Bueno, primero, la ropa que escogimos es porque es un color cálido, ¿verdad? Que se usa ahora en verano, entonces podemos combinarlo con este collar divino que está formado por piedra lunar, que me encanta la piedra lunar. Por lo general tiene como destellos tornasol, ¿verdad? Entonces es preciosa con perlas y lo abraza al cuello una cadena de eslabones gruesa de acero. Y el colgante ves que está en el cierre, ¿verdad? Entonces es súper lindo. Ese colgante es un corazón precioso que tiene como circonias de diferentes tonos. No sé si se puede ahí apreciar bien, pero si nosotros estamos empezando a hacer nuestra colección, este es un muy buen diseño porque nos va a ir con diferentes tonos de ropa, ¿verdad? Y va a estilizarnos. Hay que tener tres cosas muy claras para escoger nuestros collares con colgantes. Y es nuestro tamaño, nuestra altura, nuestro pecho y el alto de nuestro cuello, ¿verdad? Para que no se vea muy, muy cargado. Muchas gracias por estas recomendaciones. Yo quiero que Alejandra se haga un poquitito más para acá para observar la entrevista y que ustedes vean qué linda que se ve también ella. Mientras le doy los contactos, aquí usted puede contactarla a los números que aparecen en pantalla, 88027601, las redes sociales, AM by Alejandra Mondol, para que la encuentren. ¡Qué lindo este collar que tiene! Y tenemos un e-away para que entren y participen con premios especiales. Y este es divino también. Un obsequio para todas las que entren a las redes sociales y ahí puedan ver cómo participar. Gracias, Alejandra, y gracias a las modelos. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.